Hola, padres. Mi nombre es el señor Durán. Yo soy el coordinador de padres de la Escuela 390. Gracias por hacer clic en este video para ver más información sobre nuestra escuela. Aquí pueden ver el logo de nuestra escuela. Nuestra principal es la señora Barona. Si hacen un scan del código de barra que ven aquí en la pantalla, pueden ir a una página que nosotros hemos preparado. Para el día 17 de marzo a las 4 de la tarde, tendremos nuestra casa abierta, donde usted puede venir y ver todas las cosas que usted quiera saber acerca de nuestra escuela. Como le dije, aquí en el código de barra, si le hacen un scan, pueden ir a esta página que se llama ms390.com. slash info. Hemos creado esta página para darle toda la información que los padres que vienen con niños para el año que vienen, la información que necesitan. Aquí tienen, por ejemplo, la fecha del Open House que vamos a tener. Por aquí abajo tienen más información. Aquí tienen una lista de requisitos para la matriculación del niño y los contactos de nosotros están por aquí debajo. Aquí en esta parte dice pulse aquí para compartir su información. Entonces, si usted pulsa ahí, va a ir a un formulario donde le va a pedir que nos comparta su información. Eso es si usted nos recibió un correo electrónico directamente de nosotros. Si quiere compartir su información con nosotros, puede completar esto aquí. Entonces... Entonces... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ojalá que haya obtenido suficiente información aquí para que pueda venir con preguntas concretas acerca de lo que hemos hablado de la escuela. Muchas gracias y espero verles el 17 de marzo a las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.